A ver, están jugando de una forma increíble. La semana pasada pensé que era la Juve de Mota el mejor equipo, pero ahora mismo es el Barça sin ninguna duda, también ellos tienen un partido más porque jugaron una jornada intersemanal, pero este equipo, el Volkswagen 9, insisto, lo que significa tener un entrenador digno y no a este cabrón, que a ver, un respeto a su leyenda, a la liga que ganó, lo que tú quieras. Pero, o sea, ahora no son la Brasil del 70, pero me niego a pensar que la plantilla de la temporada pasada era tan mala como la hizo ver este güey. O sea, me cuesta pensar que Rafinha era tan malo como se vio el año pasado, ni que es tan bueno como este, tema de contextos. Pero, o sea, lo que es tener un entrenador digno te cambia literalmente todo. Te puede tener una plantilla limitada en ciertas cosas, que ahora hablaremos de los problemas que puede tener el Barça a lo largo de la temporada, que los va a tener tarde o temprano por el tema del medio centro, quizás una plantilla corta si no está Lewandowski, que no puede jugar 40 partidos, hay detalles. Pero, o sea, lo que te levanta en el día a día tener a Flick y no tener a Xavi, sí, sacó a todos los jóvenes que brillan hoy. Si no digo que Xavi sea el peor entrenador del mundo, pero para darle un juego de esta forma, Xavi no más no da. Y el rapiñismo, el rapiñismo, no vengan ahorita a subirse al rapiñismo. Yo soy su presidente, ahora mismo seguimos siendo como tres, está Fede de Barça Argentina, está su mamá, su papá ya no está, no que se haya muerto, sino que ya no está en el rapiñismo. Y estamos yo, estoy yo. Y ya, no aceptamos a más. No se suban ahora, no se vale, no se vale que estuvieron, mame, y mame, y mame, es que ni parece brasileño, es que sáquenlo, es que es autista, Deco no se estafó. Cosa que es verdad, pagaron 60 millones por este cabrón, que no se olvide, cuando tenían una cláusula de 30 millones y llegaba a bajar el leads, y pagaron el doble. Pero bueno, cositas de Deco, que después se fue de su representante al director deportivo, Masterclass de Laporta y compañía. Pero ahora no me vengan con que todo mundo apoyaba a Rafinha, no me vean que ahora todos son rapiñistas de bien, nadie era rapiñista. La cosa es que cuando eso pase, y el Barça se llegue a relajar un poco en cuanto a calendario, en cuanto a que se acumula en gente, en cuanto a que no tienen un mediocentro digno, salvo un cabrón de 17 años y el que tenías otro se te partió, y De Jong está ahí, van a sufrir tarde o temprano. A lo mejor van a Cubar sí, pero no lo pueden probar porque no tienen centrales sanos más allá de Íñigo y de Cubar sí. Pero, o sea, van a sufrir tarde o temprano, pero cuando eso pase, tienes mínimo unos pasos a seguir, unos pasos de decir, oye, ya sabemos que Koundé en el atal derecho cumple, Ari García ya está, entonces puede que puedes a Cubar sí. Sabemos que Íñigo tiene un rendimiento sostenido, Valde quizás es el más flojito de estos partidos, pero tampoco se está notando porque el Barça no lo está necesitando. Ya sabes que la Minyamal no tienes que darle el balón y esperar a que el tipo nada más te le quedes viendo y que la Minyamal se quita 47 cabrones y te haga una jugada de gol. La Minyamal está haciendo unos partidos bastante buenos, de hecho, hay un datito que guardé de la Minyamal, que ahora les voy a decir cuando lo encuentre, aquí está. Son 14 goles en 42 partidos de liga, 6 goles y 8 asistencias. Récord de contribución goleadora de un jugador menor de 18 años en la competición de todo el siglo XXI, superando a Boyan con 10 goles y 3 asistencias. Es decir, la Minyamal ahora mismo no está haciendo, esta frase me gusta, es un recurso y no es discurso, o sea, no es darle el balón a la Minyamal y que invente, sino que es, oye, tenemos una forma de jugar, tenemos uno extremo que es Rafinha, que se va para adentro, que apoya muchísimo a Lewandowski y que el nivel de Lewandowski no se entendería sin este Rafinha. Tenemos a un Pedri y a un Dani Olmo que combinan perfecto por dentro y eso desarma cualquier defensa, ahora hablamos de eso, pero la Minyamal ahora es un tipo que aporta lo suyo y que además también decide, decide los partidos, entonces es bastante perfecto. Es lo que necesitaba, Casado es mejor que Chaminí, tampoco hay que mentir por convivir, pero, o sea, que el equipo ha mejorado en prácticamente todo en estos 4 partidos, es evidente, solo son 4 partidos, pues hay que hablar de eso, pendejo, pues ¿de qué quieres que hable entonces? O sea, pues son 4 partidos, es lo que, es lo que tenemos para, es lo que tenemos para hablar. Y Dani Olmo, insisto, sobrepagado, un chingo, innecesario, un chingo, pero ya que lo tienes, ya que lo hiciste, mínimo, aprovechalo, y Flick lo está haciendo perfecto. No sé si Flick me da malo para pensar de que a Gundogan lo querías largar y querías a Dani Olmo, no lo sé, pero bueno, lo que es, es que simplemente Gundogan se fue, Dios obtenga en su gloria, y que ahora Dani Olmo, pues funciona bastante bien, como, ni siquiera es media punta, porque ni siquiera es 4-2-3-1, ya empezó este imbécil, ni siquiera es 4-2-3, es Rafinha, ni siquiera es 4-2-3-1, es 4-3-3 bastante claro, con Casado clavado de medio centro, y Pedri y Dani Olmo en los interiores. ¿Dani Olmo sube un montón? Sí. ¿Eso puede afectar cuando alguien le presione bastante a Casado? Sí. Pero sobre todo para estos partidos de liga van a ser fáciles para el Barça. ¿Qué opinas cuando venga el Clásico? Si el Clásico es mañana, golean. Pero, ¿qué mérito tiene decir eso cuando el Clásico no va a ser mañana? Si es que al final se puede hablar de lo que es cada equipo hasta ahora, en Madrid es bastante peor de lo que está haciendo el Barça. Y por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Lo de Pedri y Dani Olmo, hubo mucha gente, tanto aficionados como también algún creador de contenido, vi un video de Uvieto, que es amigo mío, que, o sea, Uvieto lo hizo muy bien porque tiró el gancho y después explicó, pero básicamente el argumento era, de muchos aficionados sobre todo, no tanto creadores de contenido, de es que muchos equipos le juegan con el culo así al Barcelona y al Madrid le juegan a morir. Y bueno, y bueno, yo qué sé. O sea, yo prefiero fijarme más en lo que hace el Madrid para abrir partidos como contra el Valladolid y en lo que hace el Barcelona para abrir el mismo partido contra el Valladolid, solo que una semana después. Y el Madrid contra el Valladolid era, pase, pase plano, pase plano, como tu hermano, pase plano. Balonazo de Rudiger en Mbappé, ahí ya la mandó a la mierda. Y aquí es, pum, te mueves, te muevo, un montón de toques bastante rápido, cambio de juego, o sea, es muchísimo más, muchísimo más ágil todo lo que hace el Barcelona y hasta por dentro. Hay un montón de veces, sobre todo una jugada, creo que en el minuto 10, una pared increíble de Dani Olmo con Pedri que desmadra toda la defensa. Y eso lo tiene el Barça y eso no lo tiene el Madrid. De momento lo puede tener con Chouameni, lo dudo mucho. Valverde no es ese jugador, es otra cosa y ahora mismo no puede quitar a Valverde. Guller puede ser eso, no sé, pero el Barça tiene contra estos equipos, contra equipos que en la Liga Española, también hay que entender en qué competencia están estos dos equipos, en la Liga Española hay 8 o 10 equipos que ya van a jugar así, tanto al Madrid como al Barcelona, le pueden salir mejor o peor. Y el Barcelona tiene muchísimos más recursos para abrir defensas que estén cerradas y el Madrid de momento no los tiene. Los puede tener, seguramente, pero ahora mismo no los tiene. Entonces, salvo los centrales, Rudiger y Militao que meten esos balones para tanto Vinicius como sobre todo para Mbappé, puedes ir mejorando poco a poco, pero no tienes un Pedri o Dani Olmo, tienes otras cosas. Ahora mismo no está Bellingham, no está Camavinga, puedes mejorar, pero el punto es que el Barcelona en estos partidos tiene muchos mejores recursos que tú. Y, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Lewandowski. Lewandowski, mejor conocido como Lewandowska. Primera jornada contra el Valencia, dos goles, dos goles. Segunda jornada contra el Atleti Club, cero goles. Ah, no, un gol, perdón. Tercera jornada contra el Rayo, cero goles, se acabó su mentira. Y hoy, un golito. Y, sobre todo, jugando bastante bien. Jugando bastante bien. Sobre todo, volvemos a lo de antes, gracias a Rafinha, tu padre. Rafinha, tu padre, que parte de extremo, se va muchísimas veces para adentro, viene de jugar de interior los últimos dos partidos. Está jugando de una forma y ayudando a Lewandowski para que el viejito solo tenga que enfocarse en hacer goles de una forma impresionante. ¿Quieres volver a tirar la comparativa? Rafinha, no sé, con Vinicius vamos a aprovechar que los dos son brasileiros. Y que Rafinha ahora mismo está jugando mucho mejor. Vinicius está jugando de la mierda. Imagino que Vinicius tiene nada más la mente de, ah, mira, voy a ganar el Balón de Oro. También eso tiene que ver mucho en el sentido de que hay un equipo que está jugando con un hambre y con unas ganas de demostrar de que pueden ganar cosas como es el Barça. Y de un equipo que está jugando con una pachorra, güey. De un equipo que dice, ganamos Liga, ganamos Champions, vino Mbappé. Aquí que jugamos como la chingada, que aquí vamos a ganar sí o sí. Y el Barcelona está jugando muchísimo más agresivo, está jugando muchísimo más. También en términos de competición, porque siento que tienen muchísima más hambre que la que ahora mismo tiene en Madrid. Y eso también puede afectar para lo que iba. Lo que defiende Rafinha, Vinicius no lo va a defender en la vida. Antes lo defendía. Desde que se volvió de los mejores jugadores del mundo, o el mejor, dijo, que defiendan otro más. Yo ya no estoy para esas cosas. Y Rafinha, algo que siempre ha hecho, y que siempre le defendí, y que la gente es que con ese nevecta, era que defendía. Y defiende bastante, bastante bien. Es candidato a la Champions, tampoco se mamen. Que por estar así, es porque luego le dicen a la que les gusta, me gustas, y los rechaza. Por ir de adelantados. Así que, calma. Todo el que diga, no, favoritos a la liga, es el mismo. Que le dijeron a la que les gusta, me gustas, y que los frenzoneo. Es exactamente lo mismo. Por ver una cosa buena, ya dicen, nos casaremos en la mañana. Es exactamente lo mismo. Así que, calma. De hecho, el Opta, que básicamente es el proveedor de estadística número uno en el furbo, no es patrocinado, ojalá, le daba al principio de la liga, 80% del Madrid ganara la liga. Ahora, bajó al 65%. Y el Barcelona, de menos de un 20%, ahora subió a un 31%. Estamos hablando de que se acabó la mentira de Mbappé. Básicamente, lo que dice esto, bueno, lo que dice este tipo de predictor, es que la liga se va a ir a más de 80 puntos. Y a ver quién es capaz de hacer eso. Porque, ahora, regresando a lo que es el Barça, quiero revisar cuáles son las puntuaciones del Barça en las últimas ligas. Porque, si jugando de la mierda, como el año pasado, no me acuerdo cuántos puntos hicieron, viene de hacer 85, 88, 73, 79, 82... Son guion, va a jugar de te fichó 15 minutos. 80 y pocos. Acabo de verme con mi ex. Gruñeme. Cosa importante del tema físico, Pedri. Pedri está jugando muy bien, y lo dije en el partido pasado. Pero, cortemos de una parte. Está jugando. Y eso ya me parece importantísimo. Pedri lleva, si no me equivoco, tres titularidades consecutivas. Jugó 90 minutos, creo que, contra el Athletic. Casi lo matan en campo del rayo. Sorprendentemente, sobrevivió. Y ahora, Flick, muy inteligente. Y es algo que se está valorando poco de Flick, y creo que no se está hablando tanto, y debe valorarse más. Son los cambios. Tanto en cuanto para qué los pone, como en el qué minuto los pone, creo que lo está haciendo bastante bien. Y hoy, partido resuelto, Pedri, a los 60 minutos, venga Chepaka. Venga Chepaka, porque aquí no nos vamos a arriesgar. Y creo que Pedri, la última lesión que tiene, es porque Kroska sí lo mata. Pero, lesiones musculares de Pedri, al Chile no me acuerdo cuándo fue la última. Ahora es verdad, viene Parón FIFA, que esto se habla poco. Ahora, al que le conviene el Parón FIFA, es al Madrid, para pedir un tiempo fuera. Y al Barcelona, le viene muy mal este Parón FIFA, porque si le da 5 partidos a los dos equipos, el Barcelona es capaz de ganarte los 5, y el Madrid de ganar 3. Entonces, ahora viene el Parón FIFA, Virus FIFA. Conociendo a este club, y la suerte que tienen, no sería sorpresa de, bueno, este coche transportaba toda la plantilla del Barça, este coche explotó. O sea, no sería extraño. También va a haber piezas que se vayan, que se vayan integrando poco a poco. Tema, Gaby, creo que ya le falta menos para regresar. De Jong, ni está ni se le espera. An Sufati, se quedó. An Sufati, me encantó que An Sufati, güey, o sea, entraban a la plantilla y decían, ¿a quién vendemos? Y An Sufati dijo, o sea, es impresionante cómo se estuvo mueve y mueve, también por una lesión, pero se libró de que lo vendieran, se salvó de que lo vendieran, güey. O sea, se hizo así y perfecto, perfecto. Flick no quería que se quedara. A ver, el club estaba intentándolo alargar, pero después se lesionó, güey. Entonces, ¿qué pasó? Lávate el pelo, mañana ve a tu hermana y me lo va a lavar, te lo garantizo, güey. Apagó las luces, no. Ay, güey. Pati con la 10 hará un nuevo legado. ¿Pati sigue con la 10? Ay, es verdad. Sí, sí sigue con la 10, güey. Sí sigue con la 10. Ay, Dios mío, güey. El heredero, Pero te digo, o sea, están jugando bastante bien, ahora para un FIFA, después ahí empieza Champions League, tienen un calendario fácil, de hecho, hubo una página, creo que fue también de Opta, que organizó a los equipos en cuanto a dificultad de calendario, el Barça es de los que calendarios más fáciles o rivales más fáciles tienen Champions, y pues se le van a apretar en cuanto a número de partidos. Hay que ver cómo rota sobre todo el ataque. Yo creo que Dani Olmo va a jugar bastante delantero centro cuando tengan que descansar el Lewandowski, porque si no, Lewandowski va a llegar podrido a enero-febrero, que es cuando empiezan a moverse las cosas. La 10 a Rafinha. Cálmense un chingo, cálmense un chingo. Vitor Roque, tu momento. Amigo, Vitor Roque está en el Betis, que de hecho mañana creo que juega contra el Madrid. O sea, sé que el Betis juega contra el Madrid, pero no sé si Vitor Roque va a jugar contra el Madrid. Sabe Cristo que les va a meter el gol y les va a hacer así. Ay, pero, pero pues quién sabe, quién sabe cómo vaya a hacer. El fisioterapeuta no es amigo de Xavi de origen árabe. Te digo, no es tanto que sí de criticar a Xavi, que hizo cosas bastante mal, sobre todo en los últimos meses, pero es que tener, de pasar a Xavi, que era un entrenador inexperto, bueno para un equipo, que no quiera proponer tanto a Hansi Flick, que es de los mejores entrenadores de clubes en los últimos años, que consiguió un sextete con el Bayern, que en el tema físico están mejor, que en el tema juego están mejor, que en el tema de rotaciones, en el tema cambios están mejor. En la idea de jugar tan bastante, bastante mejor, se nota el cambio, se nota el cambio bastante, bastante rápido. Es sostenible, sin un pivote serio, yo creo que no. ¿Qué opinas de Casado? Bien, pero creo que la mayoría de equipos en España no lo van a presionar, van a haber cinco o seis equipos en España que sí, que si intenten presionar al medio centro, creo que ahí van a sufrir, que hagan correr al Barça para atrás, creo que ahí también van a sufrir, que al lateral izquierdo sobre todo, lo maltraten en defensa, también. De Jong después vuelve, eso es buena o mala noticia, ¿dónde pones a De Jong aquí? Por Casado, a De Jong, no vas a sentar a De Jong para poner a Casado, pero, ¿y a Gabi? Por ejemplo, imagínate, mañana vuelve Gabi, ¿dónde lo pones? Por Rafinha, de extremo izquierdo, y a Rafinha lo sientas, ahí ya te pones un buen suplente, también es verdad que a Gabi hay que darle tiempo porque viene una lesión larguísima, entonces, contra el Bayern no vas a poner a Gabi aunque esté disponible, por ejemplo. De Jong se va a ir gratis y vale más, contra el Madrid jugó de cinco, y sí, puede ser, pero yo, sinceramente, así como Pedri con Flick está dando un salto, no creo que De Jong lo vaya a dar, a lo mejor sí, a lo mejor sí, y recuperas el mejor De Jong, que es un jugadorazo, pero yo la dudo bastante, la dudo bastante en que De Jong, sobre todo en el tema físico, que están viendo si lo operan o no, esa es otra, también ya hay que ver cómo regresa, ya hoy salieron las fechas de Champions League, y según Google, que yo le creo, según Google, el calendario del Barcelona es el siguiente, ya cuando regresemos, del parón FIFA, juegan contra el Girona, que ahora mismo el Girona es un asco, después visitan al Mónaco, que se los fornicó en el Joan Gamp, pero entonces quieren venganza, visitan al Villarreal, que si no estoy mal, empezó bastante bien con Marcelino, reciben al Getafe, sabe Dios la cantidad de patadas, que van a recibir, después Osasuna, Young Boys, a la vez, y aquí hay otro parón FIFA, pues así vas wey, vas a tener, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos, en un mes, ahí es cuando, se puede empezar a complicar la cosa, en cuanto a rivales, The Champions no es la gran cosa, porque insisto que el calendario, que les tocó, no es tan difícil, en cuanto a cantidad de partidos, ahí se va a ver un poco más, sobre todo a nivel físico, de lo que es el Barça de Flick, que de momento pinta muy bien, pero hay que verlo.